¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Tlapoguí a ser de Anáhuac, programa ochocientos cincuenta y ocho. Estamos de vuelta en el rumbo del Cihuatlampa, el poniente, el rumbo de las mujeres, y la coordenada, el tonali, es el Matlactiwan o Mequiawit. Doce lluvia. Es el penúltimo de los tonalti que componen esta cuenta de doscientos sesenta. Estamos ya a punto de terminar, y bueno pues, esta coordenada es la decimosegunda, como ya comentamos, de la trecena final, la trecena Setochtli. Aquí tenemos el inicio de la trecena indicándonos el nombre de la misma, la secuencia de los tonalti, por toda la parte de abajo, y luego por la derecha hacia arriba, hasta llegar a Matlactiwanye y Xochitl. Los patrones de la trecena son Xutecutli e Itztapaltote, a quien vemos aquí en pantalla. Para los detalles de esta imagen, los invitamos a nuestro canal de YouTube, donde pueden consultar el programa especial que hacemos, siempre que una trecena da inicio, hacemos un programa donde comentamos las figuras que aparecen allí, para descubrir los contextos, y lo que la trecena representa, y particularmente su regencia, por medio de estos de estos números. Muy bien, entonces, estamos en la decimosegunda casilla, como ya lo comentamos, allí aparece Kiahuit, la lluvia, su lectura, entonces, es Matlactiwanomekiahuit, doce lluvia. Esta misma coordenada, ya conociendo que estamos en el penúltimo sitio, el penúltimo espacio que compone la cuenta, es fácil localizar el punto que vamos a comentar, porque es este que está aquí, señalado con este cuadro, y estas son las imágenes mánticas que también acompañan su lectura. Muy bien. Kiahuit es el emblema que representa a la lluvia, y digo emblema porque precisamente su figura es, son los elementos mínimos de la máscara y los atributos principales reconocibles de Tlaloc, o de lo que Tlaloc representa, todo ese aspecto del sistema de cómo funciona el agua, digamos que a gran escala, eso es Tlaloc. Su función, que no solamente es la parte acuática, sino también la parte telúrica, la parte terrestre, él es el dueño de todos los cerros, y todo lo que ellos contienen. Hay que recordar que dentro de cada uno de los cerros está contenido todo, todo el germen, y absolutamente todo lo que se crea está en los cerros. Por eso, ese es un lugar tan valioso al que se accede mediante las cuevas que están resguardadas por Tlaloc. Él cuida de ese lugar, él es el corazón del monte, pero Tlaloc es el dueño, el señor de la lluvia, de las nubes, y del trueno. Así que eso es lo que podemos precisamente. Lili, ¿Estás ahí? ¿Qué tal? Hola, hola, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué gran sorpresa. Estamos aquí apenas iniciando los comentarios de Matlacliwani Omeykiahuitl. Bienvenida. Que sea de la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en Kiahuitl. Kiahuitl es la lluvia. La lluvia maravillosa que todo lo fertiliza. Ese líquido celeste que transforma, que revitaliza. Dicen que la lluvia trae fertilidad, abundancia, incluso por ahí escuché buena suerte. Cuando estás en un evento importante, una celebración trascendente, y llueve, bueno, aparte de que a veces para algunas personas es incómodo mojarse, pues hay que agradecer porque indica que vamos a tener, pues mucha abundancia en lo que estemos celebrando. Así que bueno, trae la cara de Tlaloc y es maravilloso sentirse con plenitud igual que lo es la lluvia. ¿Qué tal una lluvia de ideas? Ahorita que estamos acercándonos ya al cierre de esta cuenta que lo cuenta todo, de qué manera vamos a iniciar la nueva cuenta. Muchas ideas se deben generar en nuestro pensamiento para esta transición, ¿cierto? Así es, la lluvia de ideas sobre todo es algo de lo que nos puede generar una serie de soluciones, ¿no? Simplemente aceptando que hay muchas formas de resolver las situaciones. Así que Kiahuit le representa todas esas ideas, todas esas concepciones. Vienen a corazón cuando hablamos de la lluvia y aplicamos también esa metáfora a otros aspectos de la existencia. Lo interesante también de Kiahuit es su regente, que es Tonatio, el señor, el mismísimo sol, el que va tonando y que bueno, de alguna manera equilibra las características propias de Kiahuit, ser nocturno, frío, en la noche, ¿sí? Y Tonatio es de todo lo contrario, ¿no? Y nos recuerda siempre la la forma en la que colaboran precisamente la lluvia y el y el y el sol, ya que el sol es quien calienta el agua que se evapora para componer las nubles, ¿no? Así que bueno, pues hay ahí una interesantísima pues alianza, ¿no? De la forma en la que opera la naturaleza, el sol, con respecto a ciertos sistemas, a ciertos procesos como la evaporación precisamente para poder propiciar que la lluvia, que la lluvia suceda, ¿no? Es muy interesante y una vez más vemos el equilibrio del agua con el fuego, de lo frío y de lo caliente, aquí a través de la simbología. Kiahuit, por supuesto, adquiere cualidades adicionales al estar colocado en la decimosegunda posición. No es lo mismo que Kiahuit abra una trecena o esté en el número siete o en el número cuatro, que estar al final, ¿sí? De 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 la trecena. Casi al final de la trecena relacionado con el número doce, a donde también se encuentra con los atributos y la regencia, la influencia de Tlawis Calpantecucli, este personaje que representa a Venus en su estadio de estrella matutina, ¿sí? La estrella de la mañana, que aparece como el lucero más brillante a cierta hora de la mañana, muy poco tiempo antes precisamente de que aparezca Tonati, ya para reclamar el sitio de ese firmamento el resto del día, literalmente, ¿sí? Así que Tlawis Calpantecucli es Venus en su en su etapa matutina y es el señor del rumbo de la aurora, representa por supuesto también toda esa belleza, ese colorido y ese anuncio de que ya viene la luz de nuevo, ¿no? Donde estaba la oscuridad dominando, de repente él anuncia que ya viene la luz una vez más. Bien, así que esa es la energía que se que trae Tlawis Calpantecucli adicional a esta coordenada Matlacliwán o Mequiahuitl. Y por supuesto, también la energía, atributos y belleza del Quetzal, ¿sí? Aquí lo tenemos, el Quetzalito, siempre recordándonos todo lo que es bello, todo lo que es virtuoso, venturoso, benéfico, ¿sí? Siempre que se habla del Quetzal, siempre surgen unas cosas, pues, buenas, positivas, ¿no? Y eso también representa él, también esa riqueza, esa suntuosidad, esa belleza, también están presentes en el Quetzal. Así que toda esa belleza, tanto de Tlawis Calpantecucli como lucero de la mañana, como que, como el Quetzal, es lo que acompaña a Kiahuitl en la coordenada número doce de la tercera. Y por supuesto, tenemos como señora de la noche, la mismísima Tlazolteotl, a la seductora Tlazolteotl, que aquí aparece justamente asociada a una serpiente de coral, una serpiente que siempre vemos, la vemos aparecer en contextos donde la sexualidad, la energía creativa fluyen, así como con Tlazolteotl, en este caso, quien es además la madre arquetípica, es lunar y también es la tejedora de los destinos. Aquí la vemos llevar a cabo una ofrenda, en una encrucijada, en uno de esos lugares sagrados, son las encrucijadas, la cruce de caminos, una ofrenda que ya está disponiendo, porque seguramente va a encender un fuego, porque estamos ya muy cerca de terminar la cuenta de los dos hitos de sexto con él. Ay, se me perdió, acá estoy. Sí, ¿verdad? Ya, ya me escuchan. Sí. Perfectamente. Bien, sí, miren, estaba yo aquí abriendo un archivo muy bonito de un poema precisamente que habla de la lluvia y se titula Yo soy la lluvia. Es de una escritora de Selma Birbaum y dice así, Yo soy la lluvia y yo paso. Descalza de tierra en tierra, el viento juega con cabello, con una mano parda y esbelta. Mi delgado vestido de telaraña es más gris que el gris del dolor. Estoy sola, pero aquí y allá juego con los ciervos para aliviarme. Sostengo cordeles en mi mano y sobre ellos están encordadas todas las lágrimas que nunca de la boca de una pálida doncella brutal. Las he robado todas. De deslices de chicas jóvenes, tarde en la noche, quienes, mano con mano de su anhelo, caminan trémulas, se encogen a la vista. Yo soy la lluvia y yo paso, descalza de tierra en tierra. El viento juega con mi cabello, con una mano parda y esbelta. Ciertamente así es la lluvia, jala con ella todo lo que toca. Resbalan las gotas en los cristales de las ventanas. También hay un poema muy bonito que dice eso. Y bueno, pues también en el norte, cuando está tonatio y llueve, pues dicen, está pariendo una venada, porque es un espectáculo ver el arco iris. Que este arco iris que se hace con esta combinación del señor del signo con Kiahuit, bueno, pues que sea para nosotros eso. Una lluvia de ideas colorida. Un despliegue de tonalidades, de tonalidades. Porque finalmente somos nosotros todos esencias divinas encarnadas que tienen el propósito de transformar este espacio-tiempo. Y contra Solteot, que es la gran tejedora, pues estamos en una gran oportunidad. El otro día veía yo fotografías de telarañas cargadas de lluvia y de verdad que parecen collares, pues de cristales preciosos. Bueno, pues hay que disfrutar de este tonal y de todo lo que con él se nos genera. Por eso decía yo, una lluvia de ideas, que sean ideas que transformen esta realidad en este espacio-tiempo. Vamos a ver qué nos dicen ahora las imágenes mánticas. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con las imágenes mánticas. Y bueno, en la parte de abajo hay una escena muy interesante y muy poderosa, sin duda, muy impactante. Porque lo que estamos observando es en plano central, ahí en el mero centro de todo el conjunto de elementos que estamos viendo, hay un cuchillo de pedernal, no, cuchillo de obsidiana, ¿sí? Porque es de color negro. Un cuchillo de obsidiana y que incluso tiene la punta roja, ¿sí? Véanlo, ahí está perfectamente visible y que está entrecruzado, está como formando una cruz con este otro elemento que es una oreja. Muy interesante. Sí tiene la forma de las orejas. Están en los personajes las orejas con sus aretes. Pues ahí vemos esta pequeña orejita, ¿no? Incluso con un arete en la boca. Vean cómo su nariz y su boca son muy peculiar. Como formar un personaje, ¿no? Con ese ojito estelar, con ceja incluso. Bueno, lo interesante es que este orejita, este elemento, también está portando, y digo portando porque tiene clavadas allí, una espina de maguey y una lesna de huesos, los elementos del autosacrificio. O sea, el sacrificio está demostrado en todos sus aspectos, en todas sus vertientes, desde el autosacrificio hasta el sacrificio en su sentido más amplio, están presentes allí en el centro y en el fondo, bueno, pues lo que inequívocamente en este caso está representando al sacrificio mismo como el acto del armamento de sangre, ¿sí? La punción ritual del autosacrificio y todo aquello de lo que comentamos muy frecuentemente. Aquí vemos un chorro de sangre, prácticamente crea una cortina y una cascada detrás de todos los demás elementos y que lo resalta bastante bien. Lo importante también es que todas las puntas de los chorros del líquido precioso de la sangre están adornados o con flores o con charchubites. Dos de los emblemas, dos de los símbolos más importantes en relación con la belleza, con las flores, con el agua, con lo valioso, con la vida misma. Y si reconocemos que mediante la sangre es que se distribuye el tona que obtenemos de los alimentos y de la energía de tonatio, bueno, pues allí no está contenida realmente la fuerza vital que nos anima. Así que también decir que entregamos la sangre es que entregamos la vida misma en las cosas que realizamos. En la parte de arriba, el penúltimo también de los templos que van a aparecer en las celdas mánticas. Ya para recordar que estamos al final de la cuenta, es peculiar este templo, este Kali, por una razón muy interesante que ya estaremos terminando de ligar, es el comentario del día de mañana. Cuando veamos la peculiaridad que corresponde al último de los Kali que aparecen y que cierra realmente la cuenta, en relación con todos los otros Kali, incluyendo este que estamos viendo, a lo largo de toda la tabla. Es muy interesante. Vemos aquí en este templo una ofrenda de elementos que van a ser consumidos por el fuego. Todos ellos están dispuestos allí precisamente porque están preparándose para una celebración, para un cierre, en este caso yo diría que para un cierre precisamente, que ya se acerca el momento de cierre también, no solamente de la trecena, sino de toda la cuenta en el tonal. Así que bueno, también este templo, a donde está ofrendando y está a punto de encenderse un fuego, también es parte de los elementos que componen a esta columna, la décimo segunda columna, la penúltima columna de la cuenta total. Ahí está, ¿no? Ya estaba yo hablando sin el micro encendido. Esta coordenada, Matlaclihuano-Mekiawit, pues nos reúne a grandes fuerzas, como Tonatiu, Tlahuizcalpantecutli, Tlalotlasolteo, Tlaltecutli, Quetzalcóatl, Jeca, todos los elementos que hacen posible que llueva, que caiga esta agua maravillosa, que es símbolo de la hermosura, de la riqueza, así como este flujo que vemos aquí de de tona, en sangre, ¿no? En ese líquido precioso que finalmente nuestro cuerpo está lleno de agua, somos una lluvia por dentro también, ¿por qué no decirlo? Y bueno, pues con todo esto que hemos visto, sé que estamos muy cerca de florecimiento, estamos cerca de concluir una cuenta más, nos estamos preparando, nos estamos engalanando, hay que también hacer una ritualidad, ¿por qué no? Hemos transitado ya con este 259 tonaltín, hemos ganado experiencia, hemos desarrollado nuevos personajes luminosos, somos fértiles, oxigenantes, inspiradores como la propia lluvia, así que nuestro conjuro es el siguiente, hoy yo mismo soy el rocío matutino, la gracia, la lluvia ensordecedora, la lluvia que refresca, soy Matlaclihuano Mikiahuit, esa lluvia que flechada por el sol se despliega en colores que subliman al ser, al ser de Anáhuac que soy yo, la inspiración del poeta, el arrullo de los corazones, yo soy el aroma a tierra fértil donde todo germina, un placer compartir. Muchas gracias Lili, sin duda un placer, vamos a continuar ya hacia la última parte de esta transmisión anunciando por supuesto los eventos que tenemos en puerta y bueno pues ya estamos muy cerca del tercer congreso nuevo tiempo de Anáhuac, el próximo 30 y 31 de agosto, viernes y sábado respectivamente, allá en Utopía Cuauhticali, ahí en Estapalapa, Utopía Aculco, en Escuadrón 201, Itztapalapa, acá en la Ciudad de México. Este es la imagen de nuestro tercer congreso y bueno pues ya pueden consultar en el evento de Facebook, ahí pueden buscar en la página de Cantona, en el evento de Facebook y sirve que por ahí nos ayuden a compartirlo, a darle me interesa, a darle asistiré o cualquiera de las opciones que da un evento para que precisamente podamos también nosotros tener una mejor forma de organizarnos para la realización de los detalles de este congreso. Así que bueno pues aquí está el flyer, también ayudarnos a compartirlo, allí en la página de Facebook van a poder encontrar el evento donde tienen todos los detalles que vamos publicando en relación con lo que va a suceder allá en Estapalapa el próximo 30 y 31 de agosto. Así que los esperamos y también contamos con su apoyo para difundir este flyer y el evento por supuesto. Y bueno pues también recordarles que ya está a la venta ahora sí ya abiertamente la agenda 1320 Espejo Infinito, ya tenemos los primeros ejemplares listos y ya también se han vendido algunos, una buena cantidad de ejemplares durante la presentación, tuvimos el próximo, el sábado, el sábado anterior, el sábado pasado, y bueno pues aquí tenemos la la agenda y ya también nos invitamos a que si están interesados en adquirir una de estas agendas, próximamente también estaremos haciendo un programa de presentación de la de la agenda, pero bueno, aquí nos podemos, les pedimos que nos escriban para informes, apartados y pedidos a caltonac.cesipac.gmail.com esta es una agenda que también pues parte de su proceso es literalmente pues a mano, de manera artesanal, así que su edición es limitada y ya está disponible a partir del pasado 17 de agosto para pedidos que pueden comprar físicamente, estén en la Ciudad de México, en Artequio Taller, en Cuadernación, en Cádiz 210, en la colonia Álamos, acá en la Ciudad de México, también hay algunas personas que ya nos han manifestado su interés de tenerla en ciertos puntos de venta, que bueno pues ya nada más de confirmarse, también les estaremos diciendo, por ejemplo, en Puebla y en la Ciudad de México, así que bueno, pues pronto también la podremos adquirir de muchas múltiples maneras, mientras la pueden encargar y se las enviamos por correo a cualquier parte de la red. Y bien, pues hemos llegado al final, Lili, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por su atención, gracias por compartir. ¿Tienes algún comentario final? Pues desearles un día maravilloso y que si llueve por donde ustedes están, dénse la oportunidad de salir y de sentir la lluvia en todos cuerpos, en esa piel maravillosa que transmite esas emociones al contacto. Y bueno, pues nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias, gracias por su atención, gracias por compartir, visítenos en Instagram, en Facebook, en YouTube, y ayúdenos también a difundir todo lo que estamos anunciando, y bueno, pues no me resta más que desearles una excelente tarde, y por supuesto, aunque ya terminó hace pocas horas, un muy productivo, fluido y poderoso Tonali Matlachli, Juan Omechiawit. Nos vemos en unos minutos más para la lectura del Tonali, que corresponde al día de hoy, que dio inicio justamente al mediodía, y que precisamente es el Tonali final de la cuenta. Nos vemos en un rato más. Gracias. Adiós. Adiós.